Y tú me dices que lo volvamos a hacer, no hay sentimientos que solamente es nacer. Con el ánimo de enviar un mensaje de igualdad de género, el artista conocido como Andy Rosa lanzó su nuevo sencillo musical llamado Veneno, una canción dedicada a las relaciones amorosas a las que no se les encuentra un futuro. Bueno, Veneno es una canción para dedicar a aquella persona tóxica en nuestras vidas que sabemos que no nos puede dar más que un ratico o una noche. Con esta canción quiero poner en alto la igualdad de género y entender que tanto hombres como mujeres se pueden identificar con ella, sin importar la orientación sexual. Así que amigos, los invito a que escuchen ya esta canción que está buenísima. La pueden encontrar como Andy Rosa Veneno en todas las plataformas digitales. En YouTube ya está el video también como Andy Rosa Veneno. O me pueden seguir en todas mis redes sociales como Andy Rosa Oficial. Así que los espero, no se lo pierdan. Y aquí los dejo, con Veneno. En Veneno destacan el piano, la batería y los coros, dándole un toque especial a la canción, permitiendo que sea dedicable y bailable al mismo tiempo. Este nuevo sencillo musical de su autoría ya se encuentra en todas las plataformas digitales. que puedo morir y naces